Bueno, buenas noches. La verdad estoy muy contenta de estar aquí formando como estos vínculos con la red suratómica, con Tante y con Cuántico y con todos los participantes del día de hoy. Es lo que me parece más interesante escuchar cosas tan sincrónicas y tan interesantes sobre lo que hablábamos de una visión sensible de los procesos vivos que ocurre en el espacio del arte y la creación de la experiencia. Entonces, bueno, el día de hoy voy a presentar como dos ideas principales. ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? ¿Y la próxima? ¿Y la próxima? Sí, este es como el proyecto. Bueno, básicamente, pues yo tengo un proyecto desde hace bastantes años, que es como el esfuerzo que seguramente muchas personas hacen, es la unión entre el arte y la ciencia. Lo hago desde una reflexión teórica, pero también me interesa hacerlo desde lo que me nace y es como la experiencia misma, de que estoy convencida de que es algo, que es una sola cosa, el arte y la ciencia. No una división como desde la modernidad se ha planteado, sino que existe un solo mundo que quizá hemos dividido o fragmentado en pedazos y pues no podemos ver su completa forma en este momento. Y bueno, y el día de hoy les quiero mostrar este proyecto que trata de englobar como muchas de las obras y proyectos que ha adelantado, que se llama El Trópico. Básicamente, El Trópico lo que busca, no sé si lo puede devolver Natalia, que pregunta la anterior de eso, lo que busca es como, en este imagen es como una exploración y una relación de lo macro y lo micro. Me interesa mucho lo micro, por supuesto, ha sido como un mundo el que está como muy relacionada, pero también me interesa mucho lo macro, el territorio. Y en este caso me he pensado, pues un territorio global, seguramente pues por estar en estas crisis actuales, pero también por un ánimo de unir como todo lo que se hace en el planeta y en diferentes partes. O sea, pienso que es un momento muy importante para la humanidad donde estamos como uniéndonos y haciendo cosas que tienen una dimensión como global. Me interesa mucho esa relación. Y en la imagen, en la parte de abajo, he colocado algo que está muy presente en mí desde hace mucho tiempo y es como el territorio donde vivo, que es un territorio tropical. Entonces, digamos que la idea de entrópico es jugar como con dos palabras, entropía como un proceso que es una ley, una manera de entender cómo los sistemas van evolucionando y van creando microsistemas y van, pues, coloquialmente se habla como un desorden. Y eso me interesa mucho, que realmente evolucionan hacia una mayor complejidad. Y lo otro es el territorio, pues, que me llama mucho la atención de donde estoy. Es como esos ríos grandes que hay, pues, en esta zona tropical. Y esa, pues, digamos, cerra que para mí es como una entramada de sistemas y de relaciones y de simbiosis y de comunicaciones. En este caso, a través de los hongos, de los miserios de los hongos. Entonces, esa es como la idea general. Bueno, eso ya lo acabo de decir. Y eso es una manera de expresar como qué contienen como este proyecto. Bueno, digamos que a mí me interesan dos cosas. O sea, me he dado cuenta, a través del tiempo, que me interesan mucho los cuerpos de los seres vivientes. Y, pues, muy en sincronía como con todo lo que ha presentado. O sea, entender que la naturaleza es un cuerpo y que todos los seres tienen su cuerpo, aunque no sean un cuerpo humano. Entonces, me interesa mucho ver los contenidos de los cuerpos de la naturaleza. En este caso, del agua y de los miserios. Y las plantas, por supuesto, en una dimensión, como lo ha mencionado, desde la sensibilidad y lo que ellas transmiten como tal. Entonces, dentro de esos cuerpos, pues, están estos. Y están también, digamos, la idea de que, al contrario de nosotros estar habitando como en un lugar, o sea, ellos nos proporcionan como ese hábitat. Y desde allí es que nosotros deberíamos leernos como cuál es el hábitat o cuál es el cuerpo en el cual nosotros vivimos y en el cual nosotros nos tenemos como que conectar con esos cuerpos. Bueno, esos son algunos de los temas, por continuo. Esa es una referencia a un grupo de investigación en producción artística que tuve en la Universidad de Antioquia, que se llamaba Arte, Naturaleza, Cultura. Y de allí creamos muchas obras también que tenían que ver, incluso en esa época, y pues no traje la imagen tal cual, pero es parte de una exploración con compostaje y con formas, digamos, símbolos. En este caso, no lo investigamos con la Cruz Chacana. Hicimos una obra bastante grande que tenía que ver con eso. Bueno, aquí vienen como unos conceptos que también es interesante porque también los he oído. O sea, hay un concepto interesante que es la autopoiesis, que ya lo mencionó Corina. Es un concepto que me parece muy potente, que está en el arte y también está en la ciencia, digamos, como en la manera de entender la vida como un sistema autogenerativo, que no se puede reducir a sus partes ni a sus procesos. Está, digamos, la sensibilidad, lo que les decía, sensibilidad es como la idea de siempre estar mirando que estamos en un mundo sensible, un mundo que nos rodea y que también está sintiendo permanentemente. Están los cuerpos, como les digo, y hay una cosa muy interesante y es como que todo esto es también como lo que decían los compañeros, o sea, no hay como una, no hay una diferencia, pienso yo, entre los individuos y los que no son individuos, es decir, como en lo que es individual y lo que es gregario, es como una relación o una constante como interacción. Bueno, esto es como, esto es interesante simplemente mencionar, o sea, yo tengo un largo recorrido, digamos, como en la interacción con los hongos y trabajé por estos años una observación permanente de hongos y en una parte muy especial produje como unas obras que tenían que ver con la vida, el crecimiento o la vida cotidiana de esos organismos, me interesaba ver cómo iban como creciendo en cada instante o cada minuto del día y cómo ellos iban teniendo su propia existencia, o sea, lo que quería allí era como mirar eso que ocurre mientras nosotros estamos viendo todo esta, pues, como interacción macro que ocurre en ese nivel micro. Entonces, y esta es, pues, una imagen solamente de esto. Entonces, tomaron muchísimas fotografías por mucho tiempo. Este es un hongo que se llama Alternaria Tenuísima, y yo lo nominé ahora Espacio Alterno. Bueno, con esta, pues, hice también otros tipos de acciones, pero, pues, allí se ven las esporas del hongo, y lo interesante, pues, para mí era ver, por ejemplo, en esta imagen de la izquierda, se ve como, como más en contraste, como las esporas van saliendo una detrás de otra. Es como bastante bonito, que es, pues, es una manera distinta de ver cómo es el crecimiento, cómo realmente se van ramificando, van formando estas redes, cómo van creciendo, y cómo van conviviendo entre ellas mismas, y cómo van muriendo también. O sea, todo ese proceso me interesaba como registrarlo, como un registro de vida. Eso es lo que pretendía esta obra. Y este es como otro proyecto ya de hongos macroscópicos, que es rizomáticos, que también tiene que ver con lo que han presentado antes, y es como este tejido de rizomas y de hongos que hay en el interior de la Tierra, y que crecen de una manera permanente, extendiendo sus cuerpos y sosteniéndonos. Que es lo que a mí me parece que es, pues, para mí, digamos, como impactante. O sea, creemos que nosotros nos sostenemos por otros medios artificiales, que son nuestra vida como artificial, pero realmente quienes nos sostienen son estos pequeños microorganismos, estas pequeñas vidas que hay por debajo, de manera invisible, y que forman esos tejidos. Entonces, realmente, si vemos la Tierra, pues, es toda una conformación de tejidos y de formas que forman algo material que sostiene lo que nosotros somos aquí. Y, bueno, eso es de lo último. Eso es como la forma que nos aburrecer. Y pasamos a este otro proyecto, que es Cuerpos de Agua, que, bueno, el agua para mí ha sido también un elemento, pues, bastante nuclear, en el sentido de querer entender qué es el agua como, pues, primero nuestro líquido vital. O sea, sin el agua no podemos vivir. Y así como decían anteriormente, pues, estamos interiormente llenos de microorganismos y de agua. Y realmente creo que hay una desconexión del ser humano con lo que es el elemento agua. O sea, lo miramos en la modernidad como un recurso, incluso que es un recurso que se puede comprar. Pero yo pienso que el agua es algo que es superior al ser humano porque si se acaba el agua, pues, realmente no existimos. Entonces, el agua es para mí un motivo de investigación profunda porque saber quién es el agua, cómo es, cómo son sus formas, cuándo se muestra de una manera completa, cómo está cuando está, por ejemplo, contaminada. Incluso llego a pensar, pues, no sé si tenga sentido, pero cómo se siente el agua, es decir, ella misma, cuál es su papel dentro de la naturaleza y la relación con el ser humano. Entonces, he hecho bastante, digamos, obras distintas, participativas, colectivas, educativas alrededor del agua. Y una cosa es como reconfigurar o reconectar con el agua y volver a su forma más estructurada porque la que recibimos en la llave de las casas, pues, es un agua que está totalmente, digamos, transformada en un sentido que está como estancada y ha perdido como mucho de sus características. Entonces, el cuerpo de agua, pues, lo que quiere es mirar como todas estas formas y, pues, se han hecho una cantidad de obras o como de acciones. Unas tienen que ver con el río. Me interesa mucho, entonces, en los cuerpos del río hicimos unos recorridos que ya voy a mostrar. También he hecho obras que tienen que ver con la extracción de arena de los ríos y con esta pérdida, pues, como, incluso, pues, como la, ¿cómo se llama eso? Pues, la agresividad de lo que es este tipo de extractivismos que, pues, hay volquetas y camiones dentro del río extrayendo las piedras y todos esos materiales y también otras que se llaman Renacer con el Elixir donde se tomaban muestras de agua pequeñas y se llevaban hasta la ciudad en un recorrido colectivo con personas. Entonces, vamos a ver la próxima. Entonces, esta es la de Cuerpos de Agua del Recorrido. Este es un proyecto que se llevó a cabo por varios años y fue en el nacimiento del río Aburrá, Medellín donde, pues, nace el río Medellín pero a partir de cuatro quebradas en la parte muy alta. Es un territorio, pues, protegido pero, pues, tiene una parte recreativa y, pues, lo que se hizo en muchísimas veces o expediciones que hicimos fue subir hasta casi el nacimiento del río y hacer una serie de acciones como recoger agua, recoger muestras para los cultivos de las bacterias hacer como una especie de rituales o de simbolismos alrededor del agua conexiones del nacimiento del agua con el río en la ciudad o sea, una cantidad de cosas que se trataron y, entonces, este fue como el territorio donde son las quebradas de donde nace el río Aburrá arriba y es muy bonito, muy interesante es poder conectar con ese elemento desde lo macro hasta lo micro y aquí, entonces, venían lo que son los cultivos de las bacterias entonces, yo hice como un recorrido en los diferentes trayectos del río desde la parte más alta, media, baja y, pues, ya se toma como la muestra de agua y se siembran en las casas de río en los cultivos y crecen diferentes colonias obviamente, pues, distintos y eso es lo interesante o sea, pues, a mí me interesaba como visibilizar lo que nos parece que no ocurre diferencias por ejemplo, entre un trayecto u otro o sea, cuál es como esa comunidad que habita dentro del agua cuál es esa variación de esa comunidad y también cuáles son sus formas sus colores o sea, todo lo que se muestra acá bueno, esa fue como para una exposición se hizo como esta instalación de los trayectos del agua y esa es la delixir del agua pues, que realmente a mí me gustó mucho porque conecta con otro tipo de obras que he hecho sobre los espacios históricos de la ciudad entonces, en un parque de Medellín que se llama el Parque de Bolívar como en toda ciudad hay Parque de Bolívar entonces, allí en este parque hay una fuente y en esa fuente, pues, que es como un agua que es muy bonita pero, pues, es muy diferente al agua del nacimiento la idea era como juntar o comunicar las dos aguas o sea, un poco yo lo que quería era como que un agua conociera otra agua y que las personas fueran desde el nacimiento hasta ese lugar pues, a verter el agua del nacimiento entonces, eso es como otro tipo de obras como más simbólicas pero que me parece a mí que tienen como mucha fuerza pues, como sobre todo en las personas como en mirarse realmente pues, que es una acción tan simple y que esa agua o sea, como volverle a dar como ese sentido al agua no simplemente, bueno entonces, una botella de agua o un vaso de agua sino, estamos trayendo agua desde el nacimiento del río y lo estamos dejando acá eso fue muy bonito hubo unos momentos muy especiales porque hubo como una conjunción con la con la banda sinfónica de la universidad la retreta y bueno hubo unos momentos donde hubo muchísima gente allí participando y hay otro tipo de obras que tienen que ver con las plantas que es como la de Novia o Sensibilia y pues, la verdad me interesa mucho la memoria que guardan las plantas respecto también de lo que han comentado pues, creo que las plantas son seres muy especiales también y guardan una memoria en que yo trabajé con un árbol y de hecho es un árbol que es una especie que es o sea, autóctona o sea endémica de acá se llama creo que voy a ser olvidado bueno y esta planta se encuentra también en el Parque de Bolívar y era una planta que se estaba muriendo y era casi que el único ejemplar que había entonces yo estuve allí como al lado de ese árbol hicimos varias acciones como intentando sentir que era como lo que sentía el árbol pues, el sufrimiento porque había muchas personas que lo estaban como dañando y le habían colocado como un poste para que él pues, no se muriera entonces yo tomé unas muestras de las plantas de esta y también hice unos intagres que es eso como para inmortalizar la planta antes de que muriera y pues esto es lo que quedó las tengo pues y el árbol realmente ya después murió y pues fue una obra también muy cómoda porque se hizo en colaboración con otra artista y pues estuvimos allí muy muy compenetradas con este asunto y a ella también pues le pareció muy fuerte esto entonces es como otra vez darle lugar como a esos seres que parecen pues invisibles a nuestro paso creo que hay todo ah bueno y otro tipo de cosas que me interesa y que he explorado es las formas de la naturaleza pues que ya otros artistas las exploran de una manera mucho más como compleja más interesante pero a mí me pues dentro de mis posibilidades pues mirar lo que son las formas de la espiral me gusta mucho y conectar con las formas de la naturaleza y mirar como esto lo he utilizado más como en manera educativa o sea hacer como una espiral de Fibonacci como que las personas lo aprendan a hacer o que conecten esas formas con las formas de la naturaleza y eso es más o menos bueno y ahora eso no eso porque se hace bueno estas son otras obras como para mostrar como también hacia dónde va mi obra un poco como a lo que es las obras colectivas me gusta mucho como el performance pero colectivo bueno y esta obra de aquí se llama evolución que es como una crítica al código y a la evolución en el sentido de pues reducción de la vida o sea que solo seamos un código genético que obviamente somos como toda la interacción con el ambiente y con todo ah y la de la izquierda es una es una mira es una serie que hice en principio como parte digamos de experimentos de investigación con bandas de gel de acrilamida donde se ponían unas muestras de hongo que les mostré antes y ya después yo hice una superposición con individuos con personas como también representando lo que son las bandas de gel con las personas bueno y entonces como la idea que quería dejar en el público y en ustedes es como bueno lo que habíamos comentado yo sí quiero como hacer esta red de colaboración para proponer como una investigación profunda en todos estos temas y me interesa mucho como poder como conectar todas estas personas en estos temas y en otros que surdan también pues digamos en todo lo que sea la parte educativa o formativa dentro de las redes de talleres que se puedan hacer y que puedan hacer pues crecer como este interés por todo lo vivo y por todo lo que representa pues el arte para la exploración de las formas de la naturaleza muchas gracias de las Gracias.